Do you like it? How about this one? Hey! Que tal amigos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien Sean bienvenidos una vez más a MA Gameplay Sean bienvenidos a un nuevo video De Mario Kart 8 Y bueno, el día de hoy, nuestro amigo Vamos a ver de que está hecho En este juego, en este Mario Kart 8 Así que vamos a iniciar Y le vamos a dar al más Dice, usa Amiibo Y consigue trajes de piloto Usaremos mi Amiibo Has obtenido el traje de piloto Luego para tus MIS Ok Ya tenemos uno de todos los disponibles Vamos a darle un jugador Y vamos a jugar con nuestro nuevo traje Vamos a ver Grand Prix De 150 Acá le vamos a dar, mira A mi personaje Y aquí está, míralo Traje Ileano Vámonos Con la moto Ileana Así nos vamos a ir Sí señor ¿En cuál copa? Pues La copa huevo La copa huevo Listo Vámonos pues Muchas gracias Link Me regalaste un traje Muy muy bonito Así que vamos a iniciar A ver que tal se ve Nuestro personaje Con este traje nuevo Que nos regaló Nuestro querido amigo Link Moink Se llama Moink Que no se me olvide Se llama Moink Así le pusimos Copa huevo Gamecube Circuito Yochi Vámonos pues Mira nada más Mi traje Qué bonito traje De veras Está muy guapo Vámonos Vámonos Que empiece el borlote Quítense perros Quítense Les dije A un lado perras Hay los vidrios Quítate Eres todo un pro Mira este traje Me hace todo un pro Qué bonito Qué bonito Qué bonito Épale 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 Casi me salgo Bueno me salí de la pista Me rebasaron Malditos perros desgraciados Méndiga Mira aquí No derrapa No derrapa No derrapó Ay Qué está pasando Aquí Sufran perros Eso es Bien Muy Excelente Vámonos 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 Recuperemos lo perdido Recuperemos lo perdido Recuperemos lo perdido Muere perro Ay me salió del camino Otra vez Muere perro Otra vez tú Muere perro Esa vieja trae una bomba Esa vieja trae una bomba Ay la bomba No puede ser posible Séptimo lugar Eso sí Tengo mucho que no juego Mario Karocho De hecho tengo mucho que no juego nada Quítate Quítate Por aquí 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 Ay derrapé Gracias Me ayudaron bastante Ay perra Suelta tus caparazones Ay Epale Epale Quítate Segundo lugar Me estoy reponiendo Me estoy reponiendo Eso es bueno Eso es bueno Eso es Ay Se me volvió a salir del camino Ay que mala onda Estoy acostumbrado a estar jugando con carros Y tal vez por eso no No me salen tan bien los derrapes con las motos Ay que buena recuperada Que buen derrape Ay ya estoy agarrando la onda Ay ya me salí el camino otra vez Ven aquí Ven aquí Ven aquí No me salí el camino Si lo alcanzo Si lo alcanzo Adiós perro Si, 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 si A huevo Este traje es más invencible Mira que guapo me veo ¿Qué es eso? ¿Una papada? ¿Tengo papada? ¿O qué es eso de ahí? Un pañuelo Ah es un pañuelo Parece una papada Vámonos pues Siguiente carrera Qué bonito traje Qué bonito Qué bonito Qué bonito Gracias Gracias, gracias, gracias Además también está muy bonito Está muy bonito Sí señor Sí señor Qué bonito Copa huevo Excitebike Stadium El estadio Excitebike Venga si puedes Venga si puedes Estoy listo para lo que venga Estoy listo para lo que venga Allá voy Ven aquí Maldito infeliz Ven aquí Perro Ven aquí Perro Ay me voy a salir del camino El palestista Allá va Acaparazón Recuperemos 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 Allá voy Ven aquí Allá voy No vas tan lejos Como piensas Maldito infeliz Cada vez estoy más cerca de ti Infeliz Cada vez estoy más cerca de ti Ay me voy a salir del camino Maldito camino Allá voy Allá voy Adiós idiota Ay maldito Ay maldito infeliz No te canses de hacerme la vida de cuadritos No me caí Ven perro Ven perro Ven aquí perro Ven aquí perro Quítate Quítate Ay me volví a salir No a ver aquí Espérate Aún no termino contigo Maldito infeliz Regresa Ya traigo más gente atrás Eso es Hola idiota Ay con razón te habías detenido Me las vas a pagar Maldito nano No voy a recuperar No voy a recuperar Ándele güey También lo bajan de primero Quítese el chorizo Ay otra vez no le atiné Ay la otra honga cabezona Ven aquí No 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 Por favor No Méndigos perros Méndigos perros Sí sí Cástígalos 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 Cástigo divino Cástigo divino Cástigo divino Ay no 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 Me salí del camino Me salí del camino No tomen 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 Maldición Todos son unos malditos Maldición Maldición Siguiente carrera Chihuahua También que íbamos También que íbamos Néndigos Son los malditos Perros los dos Ya No me exasperaré No me exasperaré Todo bien Todo bien Todo bien Copa huevos Bruta dragón A ver A ver A ver Allá voy Allá voy Allá voy Me voy a recuperar Esta vez Me voy a recuperar En esta pista Quítense perro Ven acá Princesa Tú no te salvas Ven acá Ah Eres tú y feliz Ven aquí perro Tengo algo para ti Ay me caigo Me caigo Me caigo Me caigo ¿Cómo es que me pude haber caído? Segundo otra vez Méndiga honga Ven aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Nada Nada Todo está bien Todo está bien Vámonos 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 Sí señor Sí señor Sí señor Castigo divino Toma maldita honga Bien 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 Toma perro Yahu Bien hecho muchacho Me voy a caer No 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 De lado No De lado No Me voy De lado Maldita sea Boomerang Como el de Link Ay Otra vez Otra vez No Boomerang Soy un asco Estúpidas motos Épale Épale Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quítate No Maldición Vámonos Ahorita me recupero Ahorita me recupero Ahorita me recupero Sexto Y seguimos subiendo Quítate tú Perro Sí señor Quinto lugar Voy por ti Desgracia Voy por ti Desgracia Maldita Casi me volteo Casi me volteo Rayo 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 Error Mío Error Mío Error Mío Error Mío Quítate Quítate perro Quítate Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Desgraciado No me voy a caer 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 No Esta pista es un infierno Quítense Otra vez No es justo Sexto lugar Todavía no es la meta Todavía no es la meta Todavía no es la meta Estaba al revés Estaba al revés Sexto Sexto Liviana Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y sexto otra vez No 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 Voy de mal en peor Voy de mal en peor Soy yo De repente hubo más luz aquí Maldición Me bajaron a cuarto lugar Vamos a la siguiente Y última carrera A ver que tal nos da A ver si es cierto que muy acá Tengo como eso en mi brazo Copa Huevos Ciudad Muda La del Nintendo Land Vámonos pues Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Esta canción Como la amo La amo La amo Nadie me va a detener Ahora si soy invencible Esta es mi pista Donde no me puedo caer Ay no Si me puedo caer No sabía eso Toques Quítense perros Llévame 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 Plantita Llévame Plantita Arre caballo Arre poná Arre Arre Quítense perros Que les voy Ay no Turbo Turbo Ay no agarré ese Aquí hay otro turbo Y más turbos La ciudad muda de los turbos No me sirven ahorita Ustedes bananas Adiós princesa Con tu permiso El primer lugar es mío Ay no Maldición 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 Ven aquí perro Ven aquí perro Ay como amo esta ciudad Me trae recuerdos de mi infancia Yo nunca fui bueno en el F0 Nada más explotaba mi carro Pero Era genial Me gustaba verlo explotar Amaba el F0 nada más por eso Épale Épale Vámonos 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 Turbo Trasturbo 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 Soy imparable Vámonos Sí 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 No 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 Ahí está Ahí está Me voy a caer Ay por poquito Me faltó nada para caerme al vacío Ahí está Ahí está Excelente Excelente Muy bien Muy bien A volar Esto ya nada de llegar a la meta en primer lugar Esto ya nada de llegar a la meta en primer lugar Sí señor Sí no hay un ocho ¿Qué? No 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 deténganse Era mi primer lugar Malditos Todos son los malditos Y me quedé en cuarto No me gané nada Ven Dios desgraciados Vamos a ver los mejores momentos Si es que llegué a tener mejores momentos Mira todo iba tan bien Todo iba tan bien Me estaba viendo bien pro quitándomelos a todos Mira 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 que mendigo hongo Maldito desgraciado infeliz Ahí va la maldita desgraciada Le dije adiós De esa manera me quitaba su caparazón Esa banana que estaba ahí Y seguía yo bien pro hasta el final Y llegando al final Gracias a la maldita bitch Pues quedé En tercero Vámonos pues a ver Los resultadones Hola muchacho Vamos a ver los resultados A ver que tal nos fue Copa huevo del Mario Carocho Vamos a sacar un que lástima Ahí está Qué lástima Quedamos en cuarto lugar Con 40 puntotes Pero tenemos un traje bien fregón Gracias a nuestro Amiibo Link Muchas gracias Link Dile hola a la cámara Hola amigo Yo soy Link Muchísimas gracias por haberlo visto Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que vayas Y también de nuestro Twitter Para que vayas Y nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden suscribirse Este bonito Bonito canal de YouTube Gracias 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 Gracias